Informativos UMH Buenas tardes, buena vésperada, bienvenidos y bienvenidas a los informativos de Radio UMH. Hoy viernes 10 de junio de 2022 es la una de la tarde y vamos a repasar toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Dentro sumario. En el informativo de hoy hablamos con Ángeles Gallara acerca del concurso impulsado por la revista Sapiens UMH llamado Ideas por el Cambio. El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad Miguel Hernández ha organizado las pruebas de admisión de la joven orquesta UMH para el curso 2022-2023. Gala de entrega de premios de la sexta edición de Aspe Emprende, un programa gestionado por el Parque Científico de la UMH y el Ayuntamiento de Aspe. Hasta aquí el sumario, soy Pedro Saez, saludo de parte de Juanjo Morote al control técnico y de todo el equipo del servicio de comunicación que hace posible este programa. ¡Empezamos! Últimos días para presentar la propuesta en el concurso Ideas por el Cambio promovido por la revista Sapiens UMH. Para conocer más información acerca de esta iniciativa, hoy escuchamos a Ángeles Gallar, técnica del servicio de comunicación, marketing y atención al estudiantado. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer. Para todo aquel que no conozca Ideas por el Cambio, ¿de dónde surge esta iniciativa? Pues esta iniciativa se enmarca en el proyecto de divulgación de la UMH, que además cuenta este año con financiación de la FECID, de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología. Y lo que queríamos era estimular a los más jóvenes, a los estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, a que contribuyan con sus propias ideas para mitigar los efectos del cambio climático. ¿Y qué se pretende con Ideas por el Cambio? ¿Cuáles son las principales ideas? Pues les proponemos a los estudiantes de la ESO que tengan sus propias sugerencias sobre cómo, por ejemplo, solucionar los retos medioambientales a los que nos enfrentamos derivados del cambio climático, como puede ser cómo solucionar el desperdicio de alimentos, cómo evitar la desertificación, cómo evitar la pérdida de biodiversidad, o también retos económicos, que si se les ocurre alguna idea, por ejemplo, un impuesto que pueda contribuir a mitigar el cambio climático, o una idea nueva de negocio de economía circular, o como también los retos socioculturales que se derivan del cambio climático, aunque no lo parezca, como puede ser las migraciones o la integración de grupos humanos diferentes en un mismo lugar debido a los desplazamientos, pues qué se les ocurre a ellos para aportar pequeñas soluciones a este problema tan grande. Además, tienen libertad para poder presentar la propuesta de diferentes maneras. ¿Cómo podría el estudiante enviar su propuesta? Efectivamente, queremos darle la máxima libertad. Entonces, les proponemos que nos envíen bien un blog o una infografía más visual o un mapa conceptual muy concreto, o también que pueden escribir un ensayo clásico, como una redacción de clase, o un podcast también, con entrevistas y música y demás. ¿Y cuál sería el premio para los ganadores? Pues tenemos cuatro premios, cada uno para las distintas categorías de reto medioambiental, económico, sociocultural e informativo, y consiste en una actividad científica. Es sorpresa. Para acabar, ¿hasta cuándo pueden enviar su propuesta? Y sobre todo, ¿a través de dónde? Pues tienen hasta mañana. Y pueden escribirnos al correo umh.sapiens.umh.es Pues muchísimas gracias, Ángeles Gallar, técnica del Servicio de Comunicación, Marketing y Atención al Estudiantado, por un ratito aquí en Radio UMH. Muchas gracias a vosotros. La UMH organiza las pruebas de admisión de la Joven Orquesta UMH para el curso 2022-2023. Amplía la noticia Jonathan Jiménez. El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad Miguel Hernández ha organizado las pruebas de admisión de la Joven Orquesta UMH para el curso 2022-2023. Las pruebas se desarrollarán el 11 de junio por la mañana en el campus de Elche y son para las especialidades de violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón, tuba y percusión. Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria o intérpretes mayores de 14 años que cursen o hayan cursado estudios de conservatorio de música. En las pruebas los aspirantes interpretarán dos horas de libre lección con un máximo de 20 minutos de duración entre las dos. Los resultados se comunicarán en el plazo de 15 días después de la realización de las mismas. Es una actividad gratuita organizada por el Vicerrectorado de Cultura y puede participar cualquier persona interesada con los conocimientos musicales necesarios. Aspe Emprende, a través del Parque Científico de la UMH, realiza la gala de entrega de premios en su sexta edición. Da más detalles, Juanjo Morote. En lo referente a la categoría Emprendedores, han sido premiadas las iniciativas Academia 750, promovida por Miriam Díez y Emanuel Mingot, con 1.200 euros. El proyecto Caprichos de Hermanas, impulsado por Sara Blanca y Rebeca Soria, con 800 euros. La propuesta La Sastrería Musical de Jesús Puche y Ovidio López, con 400 euros. Por su parte, en la categoría Empresas, han sido reconocidas las compañías Elena Caede, impulsada por Elena Cañizares, como mejor empresa innovadora, y recambios Harry Go, de Ruth Martínez y Leandro Fornet, como mejor empresa en crecimiento. En la jornada celebrada en el Auditorio Alfredo Krauss, de Aspe, han estado presentes el rector de la UMH, Juan José Ruiz, el director del Área de Emprendimiento del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, Javier Sancho, y otras personalidades de la ciudad. La sexta convocatoria de Aspe Emprende ha contado con un total de 47 emprendedores con 31 iniciativas de negocio. De estas, 23 eran nuevas propuestas empresariales, mientras que 8 eran compañías ya existentes. Desde su puesta en marcha, Aspe Emprende ha asesorado a más de 400 personas, de las que 235 buscaban poner en marcha iniciativas de negocio en el municipio, y el resto eran compañías ya consolidadas en la localidad. Finalizamos por hoy el informativo de Radio UMH. Pueden seguir toda la actualidad referente a la UMH en las redes sociales de la Universidad. Me despido de ustedes. Hasta la semana que viene. Pasen un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!